La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes informa a todos los usuarios que, en función de los trabajos para la atención del deslizamiento en el sector de la cangreja, se requiere hacer un desvío del paso provisional actualmente en operación, para lo cual se requiere realizar cierres en ventanas o espacios de aproximadamente tres horas por vía. Dichos cierres serán este viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre de 2018. Los horarios de los cierres serán de 7 de la mañana hasta las 10, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Es importante aclarar a todos los conductores que después de que finalice cada cierre, se habilitará totalmente el paso en ese tramo durante una hora. El lunes 3 de septiembre se hará un único cierre de tres horas a partir de las 6 de la mañana. Posteriormente la ruta estará con paso habilitado normal. Se recomienda a los conductores tomar las previsiones del caso en función de la situación descrita. Paciencia o buscar rutas alternas son las recomendaciones para estos días de trabajo en la cangreja.